Pablo, ¿cuál es el concepto de Café 45? Bueno, mira, la idea es un concepto bastante rústico, bastante artesanal. Queremos volver a lo básico, empezar de cero con todo, no comprar nada hecho. El concepto es que le podamos dar a la gente una experiencia que pruebe algo de principio a fin hecho acá. Que todo sea hecho por nosotros, con productos locales, todo se trabaja fresco, sean carnes, sean vegetales, panes, aderezos, todo, todo, todo lo hacemos acá. Entonces la idea es que la gente venga y descubra y pruebe cosas diferentes, no más de lo clásico, de lo descongelar y hacer. La idea es que pruebes algo que sea de autor, hecho por nosotros, hecho como en casa, que la gente venga, se sienta cómoda, aparte de que el lugar se presta para que la gente venga, se tranquila. La idea es también crear un ambiente de relax, que la gente venga, se relaje, disfrute, coma bien, pruebe algo que diga, pucha, lo probé ahí y ese sabor está ahí. Que no vayas al siguiente local y probes la misma salsa, probes los mismos aderezos, probes lo mismo de todo. Queremos hacer cosas distintas que a la gente le guste. Estamos manejando conceptos con eventos al aire libre, fuego, música, DJs, tragos. Entonces queremos ir dando un lugar para amigos, para familias, que vengas con tus amigos y compartas. Que puedas disfrutar de un ambiente cálido, un ambiente familiar, un lugar atendido por familia. Entonces, más que todo en eso se basa nuestro concepto ahora, con el Café 45.